El envío ultra secreto que los Raiders intentaron interceptar se va a trasladar ahora en camión, por lo que se requiere vuestra presencia. El envío debe ser protegido hasta que llegue a su destino, la central nuclear de Pacific Gate, Daila. Estamos convencidos de que esa banda de asaltadores atacará otra vez. Y si es así, contarás con el apoyo de los reclutas. ¡Adelante! Aseguraré de que el envío llega a la ciudad de una pieza. ¡No necesitaban una planta armada! Mantén los ojos abiertos. ¡Eh, tío! ¡Elige! ¿Abandonas el camión o abandonas el planeta? No permitas que capturen el camión. ¡Apártalos a todos! ¡Ah! ¡Apártalos a todos! ¡No, no, no, no! No te adormes, pero tienes una manada de Raiders dirigiéndose hacia ti. Estoy harta de estas tonterías Meterle dos tiros en la cabeza Asegúrate de que el envío llega a la ciudad de una vieja No necesitaba una planta armada Mantén los ojos abiertos ¡Eh, tío! Elige, abandonas el camión o abandonas el planeta No permitas que capturen el camión, repártalos a todos No te alarmes, pero tienes una manada de Raiders dirigiéndose hacia ti Estoy harta de estas tonterías Meterle dos tiros en la cabeza Llamando a los reclutas Los niños llegarán en cualquier momento Rendo en la cabeza Ay, para mí Seguiremos Media Trabaj intake Trabajarme ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién es esta damisela? Quizá quiera jugar conmigo. ¿Quién es esta damisela? ¡Aguanta! ¿Qué habrá en ese camión que sea tan especial? ¿Dónde salen todos estos reingos? ¡Eres de locos! ¡Me encanta disparar a un hombre de uniforme! ¡Casi hemos llegado! ¡Sigue así, comandante! ¡Vámonos el camión, monami! ¡Vámonos el camión! ¡Vámonos el camión! ¡Vámonos el camión! ¿No creerías que los Raiders serán partidarios de las energías alternativas? No es posible que los Raiders tengan el equipamiento para convertirlo en un arma. Quizás pretendan venderlo. Buena idea, Ash. ¿Quieres saber más? ¡Ven a la central! El servicio de inteligencia dice que los Raiders son una banda de poca monta. ¿Por qué van detrás de ese uranio? Ese material es muy rentable en el mercado negro. Quizás pretendan venderlo allí. No creo. No tendrían los contactos necesarios. Estos paletos sin cerebro deben trabajar para alguien. ¿Los Gumbix, quizás? El servicio de inteligencia está trabajando en eso ahora. Mientras tanto, necesitamos descubrir qué hace el Syndicate en el centro de la ciudad. ¡Alegría! El servicio de inteligencia está trabajando en el centro de la ciudad 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 de la ciudad.